En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Pedro nos invita a hacer una iglesia edificada sobre firme fundamento, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y a ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Al celebrar hoy la Catedral de San Pedro, nos unimos especialmente al Papa Francisco. Rezamos por el Vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, para que sobre esa piedra elegida siga creciendo la iglesia sinodal, en la cual hemos sido invitados a caminar todos, y especialmente a caminar juntos. Pidámosle al Señor que siga iluminando al Santo Padre, y que nosotros, con una mirada de fe madura, podamos seguir los pasos del Buen Pastor, en la medida en que sabemos que sobre esa piedra se edifica nuestra comunión. La adhesión a la persona del Papa no alude a una simpatía o antipatía humana. Es con ojos de fe que reconocemos hoy en Francisco un nuevo Pedro que guía la barca de la iglesia en este tiempo. Con un corazón realmente eclesial, con un corazón en plena comunión con nuestros pastores, entre nosotros, con nuestro obispo Fernando, y cada uno con el que sea su pastor local, manifestemos esta comunión eclesial que tanta falta a veces nos hace practicar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios misericordioso y fiel, que elijo a Pedro como su vicario, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.